El PP volvería a ganar las elecciones si se celebraran ahora, según el último CIS realizado en enero. Este barómetro supone una primera valoración del comienzo de la decimosegunda legislatura tras el largo bloqueo que vivió España. El Partido Popular se sitúa en el resultado que obtuvo en las elecciones de junio y modera esa puerta y subida que experimentó antes de la investidura. Y lo que pierde el PP parece ganarlo el Partido Socialista, que rompió todos los suelos con Pedro Sánchez al frente. Ahora cambia la tendencia socialista que parecía imparable. Unidos Podemos y sus marcas permanecen estancados mientras que Ciudadanos se mantiene. En el programa de hoy repasaremos dos encuestas más publicadas en los últimos días. En plena carrera de las primarias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el líder de Podemos parece dispuesto a empujar a su número dos a dejar a un lado la política nacional para que se centre en la política municipal como candidato al Ayuntamiento de Madrid en 2019. Por su parte, el Partido Popular da por segura la continuidad de María Dolores Cospedal como secretaria general. Y a falta de la confirmación pública de Mariano Rajoy, ella también. Su deseo de permanecer en el cargo, pese a su nombramiento como ministra de Defensa, hace creer a la mayoría del partido que el presidente no se va a descolgar ahora con un no. Tarde para la ira de Raúl Arevalo ha ganado el Goya a Mejor Película. También el de guión original, dirección novel y Mejor Actor de Reparto. Enma Suárez ha hecho historia al llevarse los de Mejor Actriz Protagonista por Julieta y de Reparto por La Próxima Piel. Roberto Álamo por Que Dios nos perdone, Mejor Actor Protagonista. Y Un monstruo viene a verme fue la gran protagonista de la noche, sumó nueve galardones. Pero como ya es tradición en la fiesta del cine español, no faltaron reivindicaciones y algunas polémicas más allá de las concernientes al séptimo arte. La petición del Gobierno de Estados Unidos de suspender la paralización del veto migratorio ha sido denegada por la justicia federal estadounidense. El recurso fue presentado por el Gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Apelaciones Nº 9, que actúa como corte superior de todos los estados del oeste del país. En él, los abogados del Gobierno pedían que se dejara sin efecto el bloqueo temporal dictado por el juez y así salvar el polémico decreto que ha dejado sin poder entrar al país al menos a 60.000 personas que tenían visados legales ya aprobados. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bien, pues vamos con las encuestas de la semana, empezando por el barómetro El CIS, según el cual el Partido Popular de celebrarse actualmente elecciones ganaría con un 33% y el Partido Socialista recuperaría 1,6 puntos desde octubre. Ahí lo están viendo con respecto además los resultados que se obtuvieron en enero. El Partido Socialista sube ese poquito más de punto y medio. Unidos Podemos se estanca en el 21,7% pero sigue segundo y Ciudadanos se queda ahí también paralizado en el 12,4%. Se consolida esa tendencia de subida del Partido Popular. Las novedades vienen con el incremento de apoyos del Partido Socialista. Ciudadanos no da grandes sorpresas tampoco en el caso de Unidos Podemos. Vamos, si os parece compañeros y para que tengáis toda la información incluso podamos poner en relación las diferentes encuestas y en cuanto mi compañero Ritzi en realización pueda poner la siguiente imagen. Muchas gracias, ahí la tenemos. Analizar también dos encuestas interesantes que han salido en estos últimos días. La de GAT3 para ABC que la están viendo en este instante en porcentajes y también comparando los últimos resultados de fecha 5 de febrero de 2017 con los dos anteriores de la anterior encuesta y de los resultados de las generales del 26J. El bipartidismo se recupera también según GAT3 tras los primeros acuerdos del Partido Popular y el Partido Socialista. Esa aproximación, según GAT3, estaría bien visto o bien vista por los votantes. Tampoco tenemos grandes sorpresas en el resto de formaciones. Y vamos por último con la encuesta de NC Report para la razón. 100 días de gobierno viene la valoración de Rajoy. El Partido Popular ganaría 20 escaños mientras que la oposición bajaría. La única encuesta que todavía asigna mayor caída al Partido Socialista. Y en este caso sí se centra en hacer un análisis de estos primeros meses de Rajoy al frente del Ejecutivo después del larguísimo periodo de bloqueo político que hemos vivido. Como veis, compañeros, en este caso sí hay diferencias entre algunas encuestas. Las dos primeras más coincidentes en el caso de GAT3 con el CIS. NC Report aporta también esa novedad con respecto al Partido Socialista y vuestras conclusiones, teniendo en cuenta todos los datos. Empezamos por quién queráis. César, que siempre eres el último. Venga, los últimos serán los primeros. Pues yo creo que las encuestas estas están bastante acertadas. Por lo menos por el ambiente que se respira incluso en la propia calle y en el mundo de la empresa. Hemos tenido un año sin gobierno, un año de un Partido Socialista que decía no es no y que de hecho cuando el propio Partido Socialista ha sido capaz de quitarse del medio a ese obstáculo que era Pedro Sánchez, pues las encuestas le dan una subida. Normal, es una cosa muy normal. Los Socialistas al fin y al cabo es un partido que ya ha presidido España y por lo tanto sabe realmente cuáles son sus obligaciones y cuáles son realmente sus deberes en política y tenían un candidato que era un tapón. Por lo tanto, me creo esa encuesta. Evidentemente el Partido Popular se mantiene, ha bajado, ha bajado un punto y medio, que es importante, es un toque de atención que se tiene que dar a Rajoy y a su equipo de gobierno para que se den cuenta de que no todo es gratuito, sino que cuando una persona promete una cosa, por ejemplo, no subir impuestos y subir impuestos, pues la gente se enfada. Entonces el año Montoro convendría que de vez en cuando se mirase a mí mismo un poquito, porque no podemos mantener siempre todo lo que se les ocurre a base de subir impuestos. Yo creo que se recauda más incluso bajando un poquito, pero vamos, es un toque de atención por si acaso nos ve esta noche. A partir de ahí, Podemos, pues Podemos es una marca que cada vez es una marca de tantas marcas, como bien decías tú al inicio, que lógicamente la gente se enfada, son muchos gallitos en un gallinero, tiene una bronca tremenda. Hoy incluso, en el día de la grabación, para que no me regañes, salían en Facebook algo así como que Pablo le decía a Errejón, vete de alcalde de Madrid y déjame en paz, que yo gobernaré, yo manejaré... Pero mientras pegaban carteles juntos y aludiendo siempre a la Unión. Y se jugaban los porros también. Sí, han hecho lo que han querido y se han ido de juerga, se han tenido unas copas, pero en política en primera división hay que jugar de otra forma. Entonces, en todos los partidos, las cúpulas se discuten, se pelean, incluso se matan, se apuñalan, pero procura que el humo no salga de la casa, sino que la cosa se quede dentro. Pero estos tíos, como están acostumbrados a soltar otro en la calle, pues todos sabemos lo que está pasando en Podemos. En Podemos hay un follón tremendo, hasta el punto de que había momentos en los que la gente decía, pero esto será un montaje y tal. Y bueno, esto no es montaje nada, esto se van a matar sí o sí. Y por eso están cayendo, como están cayendo. Y si hubiera elecciones ahora mismo, esas encuestas posiblemente en Podemos caerían mucho más. Porque la gente de Podemos, que es socialista, se va a votar a un partido socialista. En este caso, vamos a ver qué pasa con el Congreso, vamos a ver si al final se decide Susana en decir que sí o que no a lo que está pensando. Yo creo que va a ir que sí, pero bueno, que lo diga ya. Y Ciudadanos, pues se mantendrá lo que pueda, es el que más o menos se mantiene, porque tiene sus electores, que son gente muy enfadada del Partido Popular, gente muy enfadada del PSOE, que hasta que no vean realmente algo donde agarrarse, pues se mantendrá el voto donde está. Pero vamos, todos sabemos que la mitad de Ciudadanos es del Pepe. Pero tampoco le viene mal al Pepe que esté Ciudadanos ahí, porque siempre es un enganche. Ahora mismo si sumaran, serían a 180 y tanto entre los dos, por lo tanto, siempre puede venir bien ese enganche. Es que después de... Hoy la polémica se centra en vosotros, ¿eh? Tú si no quieres hablar ya no hables. Después, muy propio de las listaduras. De Arturo Mas. De Arturo Mas o de César García, me da igual. No, si fuera yo presidente del gobierno, esto se arreglaba en 15 días. No me cabe la menor duda, porque tú irías con la vara en verde con la zanahoria, ¿no? No lo duda nadie. Y tendrías asesores que en vez de hacerte hablar especulativamente, pero orarías de otra manera. Te contrataría yo a ti. Te contrataría de asesor. Bueno, ya sabes que soy un buen negro y escribo... No te puedo. No, yo escribo como me manden, que yo tengo registro para todo. ¿Qué quieres que te discurse de derechas? Pero tú es criterio poco. No, yo tengo mi propio... Mucho registro, poco criterio. En todas partes hay negros, ¿verdad? Sí, hombre, es una gráfica. Entonces el negro es un profesional que escribe de acuerdo a aquel que le manda. Bueno, seriedad. Venga, y nos vamos a centrar. Estamos hablando de encuestas y no de cómo andan los partidos políticos por dentro. ¿Es el reflejo de los partidos, las encuestas? Bueno, las encuestas es de enero y digamos que ahora hay un cierto mogollón porque el PP va a tener su congreso, el Podemos va a tener también su congreso, esto lo llaman, o como llámenlo de vista alegre, el PSOE lo tiene en perspectiva. Yo creo que las elecciones están muy cerca. Todavía cuando se hizo la encuesta estaban a escasos tiempos de que el PP hubiera aterrizado en el poder con la ayuda inestimable de los que se estuvieron para que Rajoy alcanzara la presidencia, cosa que yo creo que ha pagado el PSOE en la bajada, en esa bajada con respecto a los porcentajes que tenían las elecciones, la abstención. Y a mí lo que me extraña de estas encuestas es que, dada la situación de que los otros partidos están un poco, digamos, sin orientación precisa, que el PP no aumente y que tenga en algunas de ellas una ligera caída. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención en la encuesta esta. En cualquier caso, yo esperaría hasta la de marzo, que es la FETEM para estas clases. Javier. Bueno, yo creo que esto no tiene mucha trascendencia, casi nada, porque estamos en una... Primero, estamos, se supone, bastante lejos de cualquier proceso electoral. Y segundo, como acaba de decir Antonio, estamos en un proceso inmediatamente anterior a congresos de distintos partidos. Yo no solo me esperaría a marzo, sino tal vez a junio, porque luego veremos qué pasa con el PSOE. Porque también es verdad que el PSOE ahora mismo no tiene un líder, claro. Por lo tanto, la ausencia de un líder definido tiene, por supuesto, un presidente de una gestora, pero todo el mundo piensa o sabe. De hecho, no parece que se vaya a presentar a las primarias, por lo tanto, tendrá un nuevo secretario general dentro de unos meses. Y todo eso puede cambiar para mejor o para peor, ¿no? Por eso yo creo que hay que tomarlo con bastante cautela. Pero también, Matiz, una cosa que tú has dicho. Es que en la encuesta del CIS el PSOE sube. Por lo tanto, también cabe interpretar que el PSOE moderado, el PSOE de la abstención y el PSOE de la gestora le quita punto y medio directamente al PP, porque lo que sube el PSOE lo baja el PP. Pero bueno, también lo digo con mucha cautela por lo que he dicho antes. Lo que marcan todas estas encuestas es una estabilización casi desconocida, porque hemos vivido años, ¿verdad?, de que esto parecía la locura y una encuesta... Estamos retornando a ese bipartidismo que teníamos, que no era un bipartidismo real, porque siempre han existido las alternativas, pero digamos que se recuperan los partidos tradicionales. Yo creo que esa puede ser una tendencia, ¿no? Un cierto... porque además el sistema electoral que tenemos, que bueno, también se supone que está en estudio su reforma, de hecho está en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular de la investidura. Pero bueno, tal y como está ahora mismo, a las terceras y cuartas fuerzas las respeta porque están en un 12, en un 13, en un 15. Como bajen a un 7 o a un 8, las laminan, es decir, las baja muchísimo. Con lo cual, claro, primero hay que estar ahí, porque también durante muchos años Izquierda Unida estuvo diciendo que el sistema electoral era horrible porque le dejaba fuera y luego lo decía UPyD y tal, pero decía, ¿usted cuántos votos tiene? Es que tengo el 4%. Bueno, es que casi todos los sistemas electorales del mundo a alguien con un 4% de votos le va a dar o ninguna representación o una representación muy baja. Es verdad que lo que hemos vivido con Podemos y Ciudadanos ha sido nunca visto en la reciente historia democrática de España, tanto como para decir que el modelo de partidos de bipartidismo imperfecto se rompe hacia un modelo de pluripartidismo. Si queremos, también con un partido, que es el Partido Popular, que se ha distanciado de una manera bastante clara, es decir, no son cuatro partidos en una posición más o menos similar, sino uno que casi duplica al segundo y luego si el tercero y el cuarto más o menos próximos, es probable, aunque yo tampoco lo diría con muchísima seguridad, pero parece que puede abrirse una tendencia de que, sobre todo si el PSOE maneja bien sus situaciones internas y finalmente termina con un líder sólido y creíble, que se retorne a un cierto bipartidismo, aunque tampoco creo ni mucho menos, ni que tampoco sea positivo, que vayan a desaparecer el tercero y cuarto partido, sino que probablemente se reconduzcan a otro... ¿Ni siquiera Ciudadanos? Vuelvo a lo mismo, si Ciudadanos se bajase a un 4 o un 5% de votos, prácticamente desaparece. Si se logra mantener en un, no el 12 actual, pero 10, 8, 9, pues tendrá una representación más significativa que la que tuvo UPyD, porque UPyD fue un partido que tuvo su importancia y que ahora ya no nos acordamos, pero en su momento decíamos parece que va a romper el bipartidismo, paradojas de la vida, no fue UPyD la que lo rompió, sino los que fueron sucesores, y con aquellos que no se supo, que no se quiso entender Rosa Díez, por cierto, porque si no tal vez las cosas hubieran sido de una manera diferente. A ver, ¿quiénes faltáis, Pablo, por ejemplo? A mí, que se recupere o que se reactive el bipartidismo, yo creo que el bipartidismo en España ha existido y con la ley electoral que tenemos va a existir siempre. Otra cosa es, como decía Javier, que sea imperfecto. Es decir, aquí no estamos como en Estados Unidos, republicanos y demócratas, aquí hay más gente, incluso hay infinidad, por no decir cientos de partidos que concurren a las generales, que sacan un porcentaje ínfimo, pero que, sumados todos esos porcentajes ínfimos, sí son muchos miles de votos. Por eso, a mí, cuando dicen que el Partido Socialista ha bajado y demás, las encuestas, que yo, evidentemente, por la experiencia, experiencia es última, hay que poner siempre en cuarentena, y más ahora, pues que parece que no hay ninguna perspectiva, ningún pensamiento profundo en cuanto a la iniciativa de voto, yo creo que lo que se puede desprender de ahí es que el Partido Socialista ha moderado, el Partido Socialista de la Socialdemocracia Clásica Europea, sube, y lo que están diciendo esas encuestas, insisto, con toda la cautela, es que el Partido Socialista, podemizado, radicalizado, de Pedro Sánchez, no va a ningún lado. Ahora, militantes tiene el PSOE, y sabrán ellos qué tendrán que hacer en mayo, junio, cuando tengan su congreso, pero lo que es evidente es que, según esas encuestas, la moderación en el PSOE y la colaboración del PSOE en las proposiciones de ley y en la gobernabilidad del país, tiene su transferencia en intención de voto, y un 1,5% no es cosa baladí, son muchos miles de votos de ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con Javier en que hay que esperar, y esperar sobre todo al Partido Socialista, porque ese punto que sube el Partido Socialista es por la moderación, pero de una gestora. Sí, sí. De una gestora. Pero, y te interrumpo, el político mejor valorado de España, en esa imagen, se llama Javier Fernández. Es Javier Fernández. Y el peor, ¿sabéis quién es? Pablo Iglesias. Pero con un pequeño matiz, que de los que valoran a Javier Fernández, quien más le valora son los votantes del PP, que también hay que mirar todo lo que hay detrás de una encuesta. Pero ahí sí me permití, de todas maneras... Que es muy curioso. Sí, a ver, concluye, Fernando, por favor. Cuando venga el Congreso del PSOE y se sepa quién es, ya veremos a ver qué ocurre, si sigue subiendo, si se mantiene o baja. Porque os recuerdo que Pachi López, es de los que había anunciado que había que acercarse a las posturas de Podemos. Sí, sí. Entonces vamos a ver esa moderación, que yo creo que es la que ha hecho subir un poquito, a ver qué pasa cuando llegue ese Congreso, a ver quién sale. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo. Además, que efectivamente, es que las, como dices tú, la cuarentena, el CIS te dice que el Partido Popular baja, pero el NC Report, que suele ser de las que menos se equivoca, le da 50 o 20 diputados más. O sea que hay que... Con pinzas, con pinzas y a esperar. Yo tengo la impresión de que las encuestas nos dan un aviso ahí subliminal, un mensaje subliminal, donde nos hacen ver que el Partido Popular sigue subiendo, como hemos dicho otras veces, por demérito del contrario. No digo que lo hagan mal, pero sin duda ayuda muchísimo. Perdón, Julián, yo también lo he enfocado así, en cuanto a que sube su consolidación como primera fuerza, y por tanto ganadora de las elecciones, pero realmente algunas encuestas de esta semana, lo que hacen es, por primera vez, en la tendencia de muchos meses, atribuir una bajada al Partido Popular, precisamente en proporción al incremento, que sufre también por primera vez, el Partido Socialista. Pero sí es cierto que la única tendencia que ahora mismo permanece es... Sin duda, el Partido Popular volvería a ganar de nuevo las elecciones si se sumara a Ciudadanos, que me parece un partido light, de repente son socialdemócratas, ahora son liberales, luego quieren ser de centro. Liberales progresistas. Exacto. El votante de Ciudadanos lo hace un acto de fe, votando a Ciudadanos, pensando que es, seguramente, el rechazo del Partido Popular, de su militante, al tema de la corrupción, que parece que está pasando sin pena ni gloria. Es decir, es posible que el ciudadano, el votante del Partido Popular, que se ha marchado a Ciudadanos, esté esperando que alguien vaya a la cárcel, que alguien devuelva lo robado, que alguien cumpla por lo que han hecho. Eso lo esperan todos los españoles. Fernando, 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 yo soy... Buen matiz. Yo me acerco muchísimo al Partido Popular, y lo reconozco, y yo quiero, como militante, o como simpatizante, o como votante, en algunas ocasiones, quiero que la gente que lo ha hecho mal, lo pague. Los ciudadanos creemos que los que han robado, los que han metido la mano en la caja. El presunto Rodrigo Rato, el presunto Martínez Pujalte, el presunto este de Cartagena, el presunto de... No puede ser que pasen todos los días un caso de corrupción, y que los ciudadanos, atónitos, miremos la televisión, otro más. Otro más. Y como tú defiendes al Partido Popular, y tú defiendes al Partido Socialista, no digo vosotros, hablo genéricamente, lo que hace el Partido Popular está bien hecho, y lo que hace el PSOE está mal hecho. No puede ser, no puede ser, estamos hartos, y queremos, permíteme, permíteme, y queremos, ya termino, y queremos que los tribunales de justicia sean tribunales de justicia independientes, y de verdad juzguen a los ladrones como se les merece, como se merecen, y paguen como se merecen, porque es que estoy harto de ver a un chaval que ha robado una botella de leche en un supermercado y le meten cinco años de cárcel. No puede ser. Estoy de acuerdo con eso. No puede ser. No puede ser y no puede ser. Hay una cosa de que la gente roba un camión de leche. Bueno, digo una botella de leche metafóricamente hablando, metafóricamente hablando, no, pero no. Yo he defendido de oficio hace muchísimos años a un par de personas que robaron, pues no recuerdo ahora mismo si fueron dos bolsas de garbanzos, otras de alubias, de azúcar, un con la capa, los niños y demás, y fueron dos años. ¿Y cuántas veces se habían robado en la misma bolsa de garbanzos? Porque es que por una bolsa no se robaban a la cárcel. Perdona, no tenían antecedentes penales. No, imposible. Te lo digo, y te digo de hace muchísimos años, es cierto, imposible, pues no habrá ganado una apelación, porque eso no... César, pero me has entendido perfectamente. Yo lo que digo, sean de un sitio, sean de otro, yo soy ciudadano, tú eres ciudadano, pagamos impuestos, nos están friando, de cada mil euros que ganamos, 700 son para pagar impuestos, directos o indirectos. Coño, estamos hartos. Alguien sale, el lenguaje, estamos en horario. Alguien sale, alguien sale en la televisión diciendo, vamos a entrar a discutir sobre cómo bajarle, disculpame, solo esto, no te des la vuelta para no hacerme caso, por favor, ponte de frente a la cámara y disciplina. Pablo, hay una cuestión que a mí me preocupa sobremanera y es ponerle adjetivo a la corrupción o ponerle un nombre al sujeto. La corrupción no tiene color. O sea, ¿puede ser corrupto un señor del Partido Popular? Claro. ¿Y uno de Socialista? También. ¿Y uno de Ciudadanos? También. El corrupto es corrupto. A mí me da exactamente igual de qué color sea su carne. Por supuesto. Entonces, lo triste... ¿Es apolítico o no es apolítico? Exacto, exacto, pero es que tan corrupto es el señor que va a un médico y le cobra sin IVA como el político que hace cualquier guarretillo. Eso se llama corrupción social. Bueno, con el matiz del servicio público que ya nos atañe a los ciudadanos directamente indigna y después de demás. Pero yo no estoy hablando de servidores públicos, estoy hablando de corrupción. Y la corrupción puede ser en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, cuando una persona se comporta así en el ámbito privado, si esa persona luego es elegida concejal, pues es complicado que en el ámbito público se comporte de otra manera. Es decir, que muchas veces exigimos a los políticos que poco más o menos que vengan de Marte. No, no, es que los políticos salen de la Tierra y lo que ocurre en la sociedad se transfiere a los políticos. ¿Hay que exigirles, como dice Alexia, bolsillos de cristal y transparencia absoluta? Evidentemente. Ahora, los políticos son personas y si lo hacía de ser anónimo, pues es muy probable que lo siga haciendo cuando sea público. Pero que salga... A ver, en orden, en orden. Pero que salga al rato, hombre. Que salga al rato que ha sido un ministro... Es que no hay que personalizar. Pero que puntualizo a lo que dice Contristo un poco. Vamos a ver, que un tío vaya al médico y le pague sin IVA. Primero, los gastos médicos son sin IVA, pero bueno. No, no, he dicho el médico como hay un fontanero como hay un carpintero. O comprar una cama y no pagar el IVA. O un abogado. A que el señor Rato, ministro de Economía, que podía haber sido presidente del gobierno en España, sea un sinvergüenza... Oye, macho. Es que la gente que lo ve por la calle dice, tío, ¿qué pasa? Antonio. Por favor, por favor. Yo hasta que no le va a tener un tribunal, yo no le digo que es un corrupto. Presúntamente de momento. Antonio. Sí, en esta cuestión era por lo que tú decías, pero te llama la atención que por ejemplo estos días salgan los medios que unos se acusen en Valencia de que sí, que hemos llegado a un acuerdo. con el juez y esta cosilla pues queda entre mi declaración y tu sentencia, yo rebajo penas y pelillos a la mano. Bueno, pero es que eso ocurre todos los días. La credibilidad que me da a mí que un corrupto pague pues es, como ciudadanos, la credibilidad que esos casos que son estrictamente legales, quiero decir, que no pongo en duda la legalidad de ellos, pero la cualidad ética de ese tipo de cuestiones a mí no me hace creer ni en la incorrupción ni en la justicia para todos. Perfecto, pero ese mismo ciudadano que critica esa conformidad con la petición de la fiscalía en un tema de corrupción, luego cuando su abogado se la hace por una alcoholemia que ha dado positivo, le parece correcta y es el mismo procedimiento en el ámbito judicial, el mismo. Bien, nos tenemos que ir, ya sabéis, el procedimiento nuestro, paraditas obligatorias para publicidad muy interesantes, así que no se marchen porque enseguida volvemos todavía en el ecuador del programa con la mitad por delante y además os veo hoy de mentes. Hubo algún comentario semanas anteriores de personas que se extrañaban por la comunión de ideas que primaban este programa, bueno, yo siempre defiendo que es un programa distinto, que no es un debate y que el objetivo no es polemizar y mucho menos entre los diferentes analistas, pero desde luego hoy no será el caso, hoy vamos a satisfacer a aquellos que quieren ver opiniones contrapuestas, así que regresamos, hasta ahora.